José Carlos, ¿cómo te sentiste en tu primer partido ya oficial con Santos? ¿Lo habías tenido como rival, la propuesta de Armada, lo que te pide? Bien, la verdad estoy contento por haber ya tenido mis primeros minutos con Santos. Obviamente no es el resultado que todos queríamos, pero estamos en eso y ya esperamos el partido de local. ¿Se está trabajando especialmente desde la pretemporada lo defensivo? Es un equipo que fue el más goleador en este pasado, pero Armada no quedó tan contento porque recibió muchas ofensivas. Sí, exactamente, desde la pretemporada puso mucho énfasis en el orden defensivo y mantener el cero atrás. ¿Una buena prueba este domingo? Sí, exactamente, sabemos que León tiene una excelente ofensiva y ahí es donde más tenemos que tener ese orden defensivo que mencionamos. ¿El defensivo qué habría que cuidar de él? Pues esa parte yo creo que es un equipo muy ofensivo, como te repito que el orden defensivo va a ser muy importante, ser muy intensos a la hora de presionar y por supuesto sabemos que local tenemos que ser un equipo también agresivo hacia el frente. ¿Hay una obligación por donar en casa? Sí, claro, siempre de local tenemos que poner nosotros las condiciones. ¿Se pusieron como objetivo, bueno, no estamos, ahora lo estás, que el equipo vuelva a quedar invicto aquí en casa? No, la verdad es, bueno, no hemos platicado de eso, no me ha tocado platicarlo, pero por supuesto, de local uno tiene que salir a ganar. Carlos, puntualmente el técnico sí mencionaba que había ciertos errores que se tenían cometiendo, son errores de concentración, ¿qué es lo que está ocurriendo en el partido sobre todo? Sí, claro, digo, el partido de Tijuana creo que en términos generales fue bueno, digo, como te digo, tuvimos la derrota que por supuesto no nos gustó, pero creo que pusimos nosotros las condiciones en el campo de juego, tuvimos varias jugadas ofensivas, varias opciones, Tijuana no nos generó tanto, de hecho cuando cae el gol se echan un poquito para atrás, pero por supuesto que estamos trabajando también en temas de concentración a la hora de defender. ¿Qué tanto le falta el partido para este partido? Todavía nos falta mucho, yo creo que, bueno, yo vengo llegando, pero yo creo que vamos a ir mejorando cada vez porque día a día veo a todos mis compañeros entregados para mejorar y sacar los mejores resultados. ¿En esas actividades tienen que ver una posición en el campo de juego? Sí, claro, seguro que así será cada partido, vamos a intentar mejorar. ¿Es bueno que exista la competencia por el puesto? Sí, claro que sí, siempre la competencia sana, por supuesto, es muy importante dentro de un grupo. ¿Qué es lo que te ha pedido Guillermo, además de las labores defensivas, quizá llenar de centros a tus compañeros, buscar el desborde, qué más te ha pedido? No, pues primero que nada sabemos cuál es mi función, que es defender, y después obviamente llegar por sorpresa, y por supuesto te digo esa parte de la presión ser muy intensos, y si se puede generar al frente, pues qué mejor. ¿Te ha sentido cómodo? Sí, sí, muy cómodo. Oye, es un equipo con mucha inteligencia física, porque aquí el entrenador, ¿cómo lo has llevado tú sobre el toque? Sí, pues yo creo que fue muy importante la pretemporada, fueron días ahí de preparación muy fuertes, que yo tuve que aprovechar para ponerme a la par del equipo, porque sí es un equipo que físicamente trabaja mucho. Es apenas el segundo semestre completo de Guillermo Almada aquí en México, ¿pudiera pasar que conoces a Santos como rival, que precisamente los otros equipos ya los conocen, ya saben cómo jugarles, pasó ahora con Tijuana, equipo al que Santos volvió en torno a la par de 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 la par Bueno, pues yo creo que ahorita es preocuparnos por nosotros, tenemos que sacar la primera victoria ahora en casa, ¿no? Oye, Carlos, ¿está un punto ubicado con lo que le pasa? ¿Qué opinión se merece? ¿Tiene saludar? La verdad, desconozco totalmente el tema. Sí, claro, apoyarlo totalmente, es un compañero de profesión. Muchas gracias, buen día.